Para ti mi amor Este loco, loco corazón El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Guardo calla tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor Aunque yo no quiera, sigo pensando en flor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor La, 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 la La, 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 la Como Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Gózame mi amorcito Siete lunas Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Con amor, con amor, con amor Con amor, con amor Con amor, con amor Meta, ritmo, meta Estoy enamorado, enamorado de ti Un besito me das Estoy enamorado, ni un poquito de amor Estoy enamorado, ni un poco de calor Estoy enamorado, dame, dame tu amor Estoy enamorado, ni un besito me das Estoy enamorado, ni un poquito de amor Estoy enamorado, ni un poco de calor Estoy enamorado, dame, dame tu amor Estoy enamorado, ni un besito me das Ritmo Siete lunas Sí Cumbia Ella no sabe que yo la quiero Ella no sabe que yo la adoro Ni se imagina cuando camina Que yo de cerca la voy siguiendo Es una chica muy pretenciosa Es una chica muy caprichosa Es una chica muy vanidosa Es una chica muy orgullosa Como una seda celosa Que el viento la está llevando Cuando camina orgullosa Su perfume me va dejando Como una seda celosa Que el viento la está llevando Cuando camina orgullosa Su perfume me va dejando Amor Ella no sabe que yo la quiero Ella no sabe que yo la adoro Ni se imagina cuando camina Que yo de cerca la voy siguiendo Es una chica muy pretenciosa Es una chica muy caprichosa Es una chica muy vanidosa Es una chica muy orgullosa Como una seda celosa Como una seda celosa Que el viento la está llevando Cuando camina orgullosa Su perfume me va dejando Como una seda celosa Que el viento la está llevando Cuando camina orgullosa Su perfume me va dejando Locura De quererte ¡Eso! ¡Eso! Así, 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 así Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por su lähes Bañada por suh, la estunera cabecera Rosiada por las puma del río Magdalena Con el viento fuerte Envuelta en la brisa A OMG se dientaba Boañada por suh, la estunera cabecera Rañada por suh, la estunera cabecera Rosiada por la estunera cabecera Rosiada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte Envuelta en la brisa Apannt A LET� Sin ra, sin ra Tu cintura Olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera, simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena Simbra, simbra tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera, simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Así, así, así Me da, me da ritmo Simbra, simbra tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera A gozar, a gozar, a gozar Con todo el sabor de la cumbia Negrita, tus ojos me queman, también el calor de tu piel Negrita, tus ojos me queman, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor Uepa, uepa Para Mónica, Patricia Siete, siete lunas Tu labio rojo se ilumina, como el sol al amanecer Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Exótica, 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 exótica eres mi amor Eso, eso, eso Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Llorando te fuiste, pero no dijiste, que era falso aquel amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste, que era falso aquel amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tu Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tu Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tu Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tu Siempre te adoraba, nunca imaginaba el engaño de tu amor Eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón Siempre te adoraba, nunca imaginaba el engaño de tu amor Eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón Rosa púlpura, rosa púlpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura, marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú La magia que se multiplica Negrita tus ojos me queman, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor A bailar, a bailar, con siete lunas Huepa, huepa, huepa Si ahora no te fuiste, pero no dijiste que era falso aquel amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba, el engaño y tu traición Rosa, púrpura, rosa, púrpura, martitada eres tu Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tu Y hacemos palmitas A bailar y a gozar Con este ritmo Eso Cumbia Sin bra, sin bra, tu cintura Olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida Cotañera Con tu pelo al viento estás, descansa en la arena Danza las olas y el mar y tu piel morena Con mucho sabor Tiro de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Para todos los enamorados Este loco, loco corazón El regado está de tanto amarte a ti Sufre, 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 sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena a tu amor Es una condena a tu amor Cuando talla tu risa los cuatro vientos Amor, amor Alcantad la nada La 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 lala la 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 Otra vez La 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 Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor ¡Sabor! ¡Sabor! Ay, muque, compañera que Dios me dio ¿Qué será de mi vida si no estás? Ven a mi lado a sentir el calor De este sol y la brisa del mar Solo tú estarás con mi amor al final Solo tú, nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer el tiempo ya marcó Pero tu amor no envejecerá jamás El lugar que el testigo de nuestro amor Si no estás, también parece callar Tus hijos, con el tiempo todos partirán Pero nuestro amor no tendrá punto final Solo tú estarás con mi amor al final Solo tú, nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer el tiempo ya marcó Pero tu amor no envejecerá jamás Solo tú estarás con mi amor al final Solo tú, nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer el tiempo ya marcó Pero tu amor no envejecerá jamás Meta, 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 ritmo En la alumadora, un alto En el guido, en el guido En el guido, ningo En los teclados, clemente En el bajo, beto En la guitarra, lito En los parches, Dani En la voz, Víctor De la mano del grande, Junior Siete lunas Cuando en la tarde ya viene cayendo Se lloró lejos una cumbia a sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Cuando en la tarde ya viene cayendo Se lloró lejos una cumbia a sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Así, así, así Con mucho amor y mucho ritmo Hueva, hueva Aguita de mar Así, gordito Cuando en la tarde ya viene cayendo Se lloró lejos una cumbia a sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Cuando en la tarde ya viene cayendo Se hallan lo lejos la cumbia sonar Bonitas chicas se están preparando Para esta noche salir a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas pa' bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con sabor, con sabor, con sabor Siete lunas fue el amor del que me entregaste tú Un recuerdo que será imborrable para mí Siete lunas, nada más, y hoy no te puedo olvidar Quisiera correr a ti, donde quiera que tú vas Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito tu calor Un amor, un amor, un amor Para todos los enamorados Siete lunas Siete lunas fue el amor del que me entregaste tú Un recuerdo que será imborrable para mí Siete lunas, nada más, y hoy no te puedo olvidar Quisiera correr a ti, donde quiera que tú vas Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 que necesito de tu calor Así, así, así La, la, la Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me ves que no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me ves que no me encontrarás amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me ves que no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me ves que no me encontrarás amor Siete lunas ¡Ay! ¡Eso! Así, 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 así ¡Ritmo! Ay, me grita de color café De tu boca yo me enamoré Ay, me gritan ojos de limón Tengo roto por ti el corazón Ay, rositra de mi alma Méteme en tus sabanas Ay, rosita de mi alma Méteme en tu sabanas Méteme, méteme Méteme en tus sabanas Méteme, méteme Méteme en tus sabanas ¡Huepa! Con amor, con amor, con amor Con un saurecumbia mi amor Guchu Ay, negrita, de color café De tu boca yo me enamoré Ay, negrita, ojos de limón Tengo roto por ti el corazón Ay, rosita de mi alma Méteme en tus sabanas Ay, rosita de mi alma Méteme en tus sabanas Méteme, me teme Méteme en tus sabanas Méteme, me teme Méteme en tus sabanas Méteme, me teme Méteme, me teme Méteme, me teme Méteme en tus sabanas Méteme, méteme, méteme en tus sabanas Méteme, 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 méteme en tus sabanas Te murmuraba lo y cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte, ya no quiero ni mirarte Por las cosas que dijeron, es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres y ya, más por otro no eres Ya no quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño Tú, tú, dices que me quieres y ya, más por otro no eres Ya no quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño Esa negra no tiene nombre Me contaron que te han visto con cara de enamorada Te murmuraba al oído cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte, ya no quiero ni mirarte Por las cosas que dijeron, es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres y ya, más por otro no eres Ya no quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño Tú, 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 dices que me quieres y ya, más por otro no eres Ya no quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño ¡Meta! ¡Meta, mi amor! ¡Meta, mi amor! Tú, 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 dices que me quieres y ya, más por otro no eres Ya no quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño Tú, tú, dices que me quieres y ya, más por otro no eres Ya no quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño Quiero, quiero, quiero estar contigo corazón Quiero, quiero, quiero tenerte siempre aquí, mi amor Sueño, 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 que a mi lado tú estarás Pienso, pienso, pienso que nunca te marcharás Sé que es imposible porque tienes otro hogar Pero sé que siempre tú de mí te acordarás Y si tú comprendes que este canto es para ti Entonces tú sabrás que te sigo enamorando Quiero, quiero, quiero estar contigo corazón Quiero, 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 quiero tenerte siempre aquí, mi amor Sueño, 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 que a mi lado tú estarás Pienso, pienso, pienso que nunca te marcharás Sé que es imposible porque tienes otro hogar Pero sé que siempre tú de mí te acordarás Y si tú comprendes que este canto es para ti Entonces tú sabrás que yo sigo enamorando Yo sigo enamorando Por culpa de tus besitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus besitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dije que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Uepa, uepa Gózame mi amorcito Ay, ay, ay Por culpa de tus ojitos yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus ojitos yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Culpa de tu cinturita yo viví Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Por culpa de tus besitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus besitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Por culpa de tus ojitos yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus ojitos yo viví Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así